Música 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 Sonora Caliente presente en el Bugambilia Próximo sábado Y Sona Cumbia también con ustedes Vamos con otro tema No me digas que no creo que sea una canción que la gente conoce Dedicada para toda la gente que nos está viendo En el Muro del Recuerdo Esto dice así una canción que escribí hace Ya algunos años Bastantes añitos ya Este tema todavía está funcionando bastante bien Un saludo para nuestros amigos Por ahí de la Poronga Ska Que grabaron este tema En Ska, por ahí va a estar próximamente ya Saliendo en la radio No me digas que no, Sonora Caliente Y Sona Cumbia A bailar Música 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 Aunque estés lejos, siempre me vas a enseñar Porque en tu alma, mi recuerdo te van a, porque te amo No te digas que no, no, no tienes mi amor Aunque te entiendes a él, en mi pensada No te digas que no, no, no tienes mi amor No te digas que no, no tienes mi amor No te digas que no, no tienes que ir a tu mirar Aunque estés lejos, siempre me vas a extrañar Porque en tu alma, mi recuerdo te van a, porque te amo No te digas que no, no tienes mi amor Aunque te entiendes a él, en mi pensada Aunque no me digas que no, no tienes mi amor No te digas que no, no tienes mi amor Algo decir Algo decir No te digas que no, no tienes mi amor Que gran baile, la verdad, estamos muy contentos Que la mucha respuesta de la gente, muchísima respuesta Así que los que quieran ir, pues ya que compren sus boletos Porque la verdad que se están acabando Así es Ya quedan pocas mesas Y ya está casi todo al tope Para que todo el mundo se prepare Es el baile de los enamorados Todo el lugar, todo el lugar Pero va muy fuerte la ventana Bien, mi asimalo Jorge Así que toda la gente, hay que estar muy pendientes Ahorita les decimos cómo se pueden Ahorita les decimos cómo se pueden Imagínese que no, no tienes mi papá Cómo se deben Mi papá Cómo se optimafe Cómo te interrumpan Cómo te interrumpan Cómo te interrumpan Y luego reuse Cómo te interrumpan Cómo te interrumpan Y luego Y luego Y luego Y luego Y luego Y la verdad Y luego Y luego Esa Otra ¡Suscríbete! 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 ¡Una cumbia! ¡En el mundo del recuerdo! ¡Pareviso oscuro! ¡Suscríbete! ¡Vamos con más de que vamos! ¡Vamos con esto! ¡Fuera! ¡Otra! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!